América tendría amarrado a porterazo de la Liga MX. Tuca sería el nuevo entrenador de Chivas. Además, hay peos problemas enrayados por tanto lesionado y Quiñones tendrá una dulce revancha. Con toda esta información y más, arrancamos mexicanotas. Tuca Ferreti a Chivas. Pau no se va de Chivas. Al menos esto es lo que se da como hecho en todo medio de comunicación. El serbio ya le dijo a la directiva que dirige el clásico tapateo y se marchará para dirigir a la Almería. ¿Qué pasará entonces con la dirección técnica de Chivas? De acuerdo a Miguel Ángel Arispe, la gente cercana a Mauri Vergara lo quieren convencer de que el Tuca Ferreti sea el nuevo entrenador. El motivo es sencillo. Quieren un entrenador tipo militar para que las indisciplinas no vuelvan. Porque por más que Pau no les dio la mano, les compartió su filosofía y su manera de ver la vida. Los jugadores no hicieron caso. Es por eso que ahora buscan lo contrario. Un entrenador fuerte, duro, con carácter. Alguien a quien no lo puedan convencer de cualquier indisciplina y a la primera los deje fuera. A Mauri todavía no da el visto bueno, así que no podemos dar como hecho que el Tuca vuelva a dirigir a Chivas. Y es que de hecho el periodista de TUDN, Eric López, afirma que Fernando Hierro busca un entrenador similar al perfil de Pavlovich, lo que descarta al Tuca. Ahora bien, en caso de que convenzan a Mauri de que el Tuca es la mejor opción, el entrenador no podría dirigir al equipo en este torneo, sino que lo haría el siguiente. Pero eso no les importaría en Chivas. La idea sería que el Tuca tome el control, que los jugadores lo conozcan y establecer de inmediato un tipo control militar que el Tuca acostumbre. Porque si por algo se da Pau no, es por la decepción, la confianza que le tuvo a sus jugadores y le fallaron. Más problemas en Rayados. Ayer Rayados ya confirmó lo que veníamos hablando durante toda la semana. La lesión de Sergio Canales era más seria de lo que se pensaba. El español irá a quirófano y si bien le va, estará listo para jugar la liguilla. Pero el problema no es solo con Canales. Según informa el periodista Diego Armando Medina, los jugadores de Rayados no están a gusto con los médicos que hayan Rayados. Tanto Rodríguez Aguirre como Hernán Berterame pidieron llevar a su propio doctor. Y ante la presión de otros jugadores que vieron esto como una buena opción, el Tato Noriega se los permitió. En el caso de Canales, al español hicieron una doble valoración en Los Ángeles, donde se demostró que sí necesitaba cirugía. Así que parece que dentro del equipo no están nada contentos con el cuerpo médico que tienen. Hay cierta desconfianza. Y con el precedente de Aguirre y Berterame, no nos debe de extrañar que cada jugador busque su propio doctor para tratar una lesión. ¿Por qué el Piojo Alvarado no está en el tri? Ya todos sabemos el desorden que hay en Chivas. Pero sí hay un futbolista que medio se salva de esta situación. Ese es el Piojo Alvarado. Por eso su ausencia en la convocatoria de Jaime Lozano a muchos lo sorprendió. Pero hay un motivo especial por el cual se ausentó. Pidió quedarse en Chivas por la situación que vive el equipo. Según el comunicador Fernando Esquivel, la convocatoria sí llegó para el Piojo. Pero decidió quedarse para integrar al grupo después de todo el desastre de las indisciplinas. Alvarado decidió tomar el rol de líder dentro de Chivas junto al Pollo Briseño. Así que pide ausentarse de esta fecha FIFA. Quiere estar con el rebaño ahora que incluso se van a quedar sin entrenador. ¿Les parece una buena decisión de parte del jugador del rebaño? Vamos ahora con estas increíbles 8 gambetitas. La LV se reconoció a Santi Jiménez como el jugador del mes de septiembre. El Bebote anotó 7 goles y puso 2 asistencias durante el mes pasado. Es decir, colaboró con 9 goles en el Feyenoord. Más que merecido el reconocimiento para el delantero mexicano. 7. Tigres ya busca refuerzo. La inteligencia deportiva de los Tigres ya le puso un ojo al que podrá ser su próximo jugador. De acuerdo al periodista Omar Cerón, los felinos le están dando seguimiento al gabonés Denis Boanga, futbolista que juega como extremo en Los Ángeles FC y que después de haberlo tenido como rival en la campeones cup, parece que les llenó el ojo como posible refuerzo. 6. Última oportunidad para Vega. Al menos eso es lo que pide Ramón Ramírez. En charla con el diario AS, Ramón Ramírez mencionó que le daría una última oportunidad a Alexis Vega y que, si de plano no cambia sus actitudes, ahora sí desde el rebaño lo tendrían que correr. ¿Ustedes le darían una última chance a Alexis? 5. No tiene su lugar seguro. Luis Fuentes se ha convertido en un jugador clave dentro de la América. Sin embargo, el mismo jugador sabe que no está seguro a su continuidad con el equipo. Cada seis meses le han renovado su contrato y ahora, con el rendimiento que ha mostrado, también buscará una renovación por seis meses más. 4. Se quejan de amistoso contra México. México jugará ante Alemania en la próxima fecha FIFA, pero desde Alemania el entrenador del Bayern Múnich, Thomas Tuchel, afirmó que no entiende que hagan un viaje hasta Estados Unidos teniendo la Eurocopa en el país. Parece que en el país europeo no les gusta nada este amistoso contra México. 3. Julián Araujo sin lesión. Aunque se habló que Julián Araujo está lesionado, el entrenador del equipo descartó que esto fuera real, se le hicieron pruebas médicas al mexicano y afortunadamente no presenta ninguna lesión. Así que va a estar convocado para el partido en contra del Villarreal. 2. Listo el árbitro para el clásico tapatío. En Chivas le quieren dar vuelta a la página tras una semana llena de caos, así que ya están todos enfocados en el clásico tapatío. Ahora ya se sabe que el árbitro será Adona y Escobedo, esperando que el protagonismo sea de los jugadores y no del silbante. 1. Mensajito para América y Cruz Azul. En Instagram, Juan Ignacio Dineno publicó un mensaje, pero llamó la atención pues además de celebrar los tres puntos, El delantero de los Pumas aseguró que mañana jugarán en su segunda casa contra Cruz Azul. Es decir, la cancha del Estadio Azteca. ¿Habrá sido una indirecta a ambos equipos? 2. Dulce redancha para Quiñones. Julián Quiñones todavía no tiene pasaporte mexicano. Esto ya lo explicamos antes, pero es que el delantero de la América llenó mal unos papeles y se los regresaron. Según se menciona, se le pasó a escribir su segundo nombre en los papeles, por lo que ha atrasado su proceso de naturalización. Pero eso no cambia nada ni tendrá problemas para que sea mexicano. Acá lo llamativo es que Jaime Lozano lo tiene en mente, sí o sí para la fecha FIFA de diciembre. Ya lo quería para octubre, pero con este retraso será hasta diciembre. Y aquí es donde llega la dulce revancha para Quiñones. En diciembre, México enfrentará a Colombia. Antes de decidir naturalizarse, es bien sabido por todos que Julián tocó las puertas de la selección de Colombia, pero en todo momento fue rechazado a pesar del enorme nivel que mostró con Atlas. En cuanto llegó a la América, fue que Colombia decidió convocarlo, pero ya era tarde. Quiñones estaba convencido de jugar para México. El cariño de la afición mexicana, que su hija sea mexicana, pero sobre todo que desde los 17 años vive en el país y le ha tomado un amor increíble, lo convencieron de que debía jugar para el tri. Así que para la fecha FIFA de diciembre, Julián tendrá una linda revancha contra la selección que nunca lo volteó a ver. Y quién sabe, en una de esas, se estrena como goleador de México ante el país que lo vio nacer. América habría amarrado porterazo. Regresó Saúl Treviño, gameteros. Para que no sepan quiénes, les recuerdo que en ediciones pasadas de este Mexicanotas, hemos recopilado información que Saúl ha dado, pues cuando todos decían que Yardine, Quiñones ni Kevin Álvarez llegaban, Saúl siempre dijo que estaban amarrados con el América. Al final todo fue real. Aunque quisieron desmentirlo, todo se cumplió. No sabemos si es un insider dentro del club o trabaja ahí en el América y de ahí filtra información. El chiste es que ahora afirma que Camilo Vargas está amarrado con el América. El plan de Azcárraga es que el América tenga a los mejores jugadores de la Liga MX, tenga la edad que tengan. Quiere armar un equipo de lujo para dominar el fútbol mexicano, siendo Camilo Vargas el primer fichaje de esta nueva época dorada que desde América intentan impulsar. Obviamente, tenemos que decirlo, hasta el momento solo hay que manejarlo como un rumor. Pero es que con la información que ha dado a conocer Saúl Treviño antes, el hecho de que todo se haya cumplido, por lo menos el beneficio de la duda sí tenemos que darle. Según lo informado por Saúl, Camilo llegará a pelear la titularidad con Malagón, por lo que Óscar Jiménez ahora sí será baja sí o sí en el mercado de invierno. Ustedes gambeteros creen que es buena decisión de parte de LAME fichar a Camilo Vargas.